¿Es la que utilizaban los narcos allá o es una manera de hablar muy colombiana? Por ejemplo, Carechimba. Carechimba, por ejemplo, digamos que es una jerga muy popular y también obviamente lo utilizaban estos personajes que pues... ¿Y qué significa Carechimba? Que no tiene pelo. No, no, la chimba, por ejemplo, tiene dos connotaciones. Puede ser la cuca de la mujer o el pipí del hombre. Entonces es como... Depende del sector. En Medellín, por ejemplo, es la cuca de la mujer, la chimba, digamos que es como... ¿Y qué quiere decir coronamos? Coronamos es que te salió la vuelta. ¿Cómo te salió la vuelta? O sea, la vuelta, la vueltica que hicimos, acuérdate Magali. ¿Cuál vueltica? La que nos dices hace rato. Te vas a hacer ahorita. La vueltica es cuando coronas una mercancía, la droga o algo así, corona en la mercancía, entonces celebran y es coronamos y es cuando celebran este tipo de personajes. Ya, coronamos más tarde. Más mandada, ¿no? ¿Qué me queda? Yo soy la dueña del programa. ¿Qué voy a hacer? Y cuando las chicas te dicen cosas, te pones rojo, te ruborizas. ¿Estás acostumbrado ya que te digan cosas bonitas? Me pongo rojo. Sí, porque cuando entraste una de las chicas te dijo guapo. Y me puse así como colorado. Y hay un brindis, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de brindis hace un rato, cuando ustedes brindan en la novela, en el cártel de los sapos, ustedes dicen, por lo que no tienen los enfermos, algo así, ¿no? Salud. Salud. ¿Y por qué por lo que no tienen los enfermos? Salud. Pues porque es lo que no tienen. Está bien. No, no, no. Con un hombre. Dejen de reírse. Con un hombre guapo al lado yo me pongo calabazona. No, me pongo bruta total. Miren, me cabe, me estoy acercando más. Bueno, ¿cuántos días te quedas? Poco, ya me voy dentro de poco. Lástimosamente. ¿Cuánto es dentro de poco? Pues estamos viendo mañana, pasado, el fin de semana, dentro de un mes, estamos viendo. Acá, acá hemos hecho un pedido, las mujeres de este canal y algunas que se han plegado para pedirle a ATV, que está haciendo una producción, una telemovela, que se va a emitir en toda Sudamérica. Estamos pidiendo encarecidamente que seas tú el protagonista. Cosa que te tenemos acá, ¿cuánto? ¿Seis meses? No, no, yo encantado. Yo feliz de la vida. ¿Veras? Sí, claro. ¿Serías el nuevo protagonista de la telenovela de ATV? Por supuesto, claro que sí. Estamos, digamos, en conversaciones. Uy, coronamos. ¿Ves que ya lo vas aplicando? Ya, no, 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 yo soy buena alumna. Ah, muy bien. Para el próximo año, entonces, de pronto te tenemos acá. Ojalá, me encantaría venir al Perú, trabajar acá. Ya tuve la oportunidad de hacer una película aquí en el Perú. Claro, contra Corrientes. Contra Corrientes. Con Tatiana Astengo. Sí. ¿Ya? Bueno, pero ahí no te habíamos visto mucho, estabas bastante escondidito. Ahora es que, bueno, que te lucas un poquito más. Es que tenía el pelo más largo, entonces me escondí. No, 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 semejante belleza no se puede esconder. No, para nada. Esa hay que lucirla, hay que dejar que las mujeres nos ganemos con eso. Claro. No todos los días podemos ver una cara así. Para nada. Es lastimosa, mi vida. Tengo que ver acá cuatro feos todos los días. Viene uno así tan guapo y yo digo, wow. Muy bien. Así que te quedas unos días más, ¿no te ibas mañana? ¿No es que te ibas mañana? Estaba en esa, digamos. Sí. Estaba en plena negociación. No, pero yo creo que me va a tocar irme mañana, pero vamos a ver. Pero vienes. Sí, claro. Por favor, me pones un mail, un mensaje texto y me dices que vienes. Me recibo en el aeropuerto y todo, Magali. Te recibo en el aeropuerto. Que conste. Y olvídate, me llevo así a todas las chicas para que te hagan barra ahí. ¿Ya? Sufriste mucho. Estoy feliz aquí en tu programa con todas estas chicas hermosas. Es que ustedes no ven, pero detrás de cámaras hay una cantidad de chicas hermosas. Hay una cantidad de chicas. Maravillosas. No, no importa, esto es para ti, pero yo como te tengo a ti solita, no hay problema. ¿Sufriste hoy día mucho con el partido Perú-Colombia? No, no, digamos que estaba a la expectativa de ver cómo... Te gusta el fútbol, ¿no? Me encanta. O sea, que chicas... Si hubiera sido mejor futbolista, me hubiera dedicado al fútbol. ¿Pero qué? ¿No juegas bien? ¿Juegas? No, juego bien, pero digamos que no al nivel para estar... Chicas, ya saben, uno de los requisitos es que a ustedes les guste el fútbol, porque el hombre estaba acá, pero que gritaba y miraba y se enojaba con cada mala jugada de Colombia. Muchísimas gracias, Manolo Cardona, por haber estado acá. No, a ti, Magali, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un momento muy sencillo. No, a ti, muchas gracias. Muy bien, no te he ruborizado, ¿verdad? Tú estás acostumbrado, eres un galán de selección. Chicas, todas las fotos, tómenle. Pero yo a su costado. Tan linda. Papacito, te acaban de decir, mira, papacito. Mamacita. ¿Hay dos colochas acá? Ah, ¿hay dos colombianas? Ah, sí, mira. Ah, paisanas. De la tierrita, de la tierrita. ¿Así se dice de la tierrita? De la tierrita, claro. De la tierrita. Mira, tú pareces ya narco de Cártel de los Sápos. Este, parece que hubiera escrito el guión. Muchísimas gracias, Manolo, por estar acá. Y esperamos que el próximo año se cumpla el sueño de las mujeres peruanas y estés protagonizando la telenovela de ATV. Muchas gracias. Y nada, quiero darle... Yo voy a postular para ser tu protagonista, tu coprotagonista. Pues, bueno, vamos trabajando en ello, ¿eh? Si quieres, vamos probando. De una vez. Podemos hacer algunas escenas cuando se vayan todos. ¿Qué quieres hacer, Magali? A mí hay una escena que nunca me ha... Nunca he sabido bien cómo son esos abrazos y besos. Venga, le doy un abrazo, mi hija. Venga, le doy un abrazo. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, bizcochito. Bizcochito. Eso está bonito, bizcochito. Esto es mi cámara, pero déjame, pues, que me confundo. El cártel. Invita a la gente a ver el cártel. El cártel de los sapos. Quiero invitar a todo el Perú a que nos sigan de lunes a viernes a las 8 p.m., solamente aquí, por el canal favorito del Perú. ATV. ATV. Muy bien, a las 8 p.m., 8 de la noche a 9, el cártel de los sapos con este guapo galán, el nuevo galán latinoamericano, Manolo Cardona. Oye, y la otra chica a la que te besas y abrazas es la esposa de Juanes, Karen Martínez, ¿no? Sí. ¿No se ponía celoso, Juanes? No, es compadre, es amigo. Y sabe que es muy profesional todo. Sí, muy profesional, ¿tú crees? Por supuesto. Ay, yo la envidio, miren ahí, pues, esa es Karen Martínez, la esposa de Juanes. Unos besos que se da con ella. Guau. En fin, qué suerte tienen algunas. Muy bien, gracias, Manolo, de verdad. A ti, Magalho, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Ojalá que te sientas bastante a gusto más y puedas venir el próximo año a estar con nosotros. Ojalá. Y formar parte de la familia latinoamericana de ATV. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más, chicas? ¿Quieren mandarle un beso o algo? Después, después se toman las fotos. Yo primero, nosotros nos vamos a un corte y regresamos.